Propuesta de ley no discriminación de indocumentados Somos ACU Global, una agencia que genera oportunidades El día de ayer se propuso una nueva ley a la no discriminación de indocumentados El asistente especial del concejal nos habla sobre la propuesta de esta ley Y nos dice que su finalidad es que ningún empleador o agente de la policía Pueda preguntar por tu situación migratoria si te encuentras en el estado de Maryland ¿Quieres saber qué va a pasar con esta propuesta? Suscríbete en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook para mantenerte informado Somos ACU Global, generando oportunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!